... Son algunas de las imágenes que deja la extraordinaria crecida del Ebro. El gobierno va a declarar zona catastrófica las zonas afectadas. En Navarra ha pasado lo peor de la riada, que ha dejado dos muertos desde el viernes pasado, aunque quedan algunas zonas inundadas, por ejemplo, en la localidad de Tudela. Vamos a estar ahí en directo, pero primero nos situamos en Pradilla, en Zaragoza, la zona donde acaba de pasar el pico de la crecida del Ebro, como nos decías, Carlota. Sí, la punta de la crecida ha pasado por Pradilla en altura de 9 metros, según la Confederación Hidrográfica del Ebro. La situación ahora está mucho más tranquila después de una noche de mucha incertidumbre. El río empieza a descender y el agua ha negado centenares de hectáreas. La crecida ha sido algo inferior a la de 2015. Los vecinos están mucho más tranquilos después de una noche de mucha incertidumbre, porque finalmente no han sido evacuados ni aquí ni en ningún municipio, salvo los 55 de ayer de Novillas, por precaución. Las motas también han resistido. Como digo, aguas arribas, la cosa está mucho más tranquila y ahora todas las miradas están puestas en la población más cercana a Zaragoza. Lo peor ya ha pasado en esta zona. La punta de la crecida del río Ebro ha llegado hoy a las localidades zaragozanas de Pradilla y Boquigneni, sin afectar los cascos urbanos. Un poco más tranquilos porque se está estabilizando. No se nota que mengua, pero parece que ya va a pasar. Y eso que el caudal es mayor que el de 2015, pero parece que han funcionado las medidas que tomó Confederación tras aquella riada para dar más espacio al río. Eso nos ha servido para que esos trabajos que se hicieron en aquel tiempo puedan ser ahora unos medios de contención que son complementarios a los que estamos haciendo ahora. Lo que nos han salvado son los campos de las localidades ribereñas, unas 300 hectáreas solo en Boquigneni. Mis campos que están allí ya no están inundados. Recién sembrado el trego. La vida de estas localidades se ha visto alterada. Los vecinos siguen mirando al río y algunos servicios han sido cancelados. No hay guardería, no hay servicios de cartera, no hay correos exactamente, pues nada. Se espera que a lo largo de la tarde vaya bajando el nivel del Ebro. Por eso el centro de operaciones mira ya a los pueblos que se encuentran aguas abajo. Aguas abajo hacia Zaragoza, bueno, pues de Torres Berrellén, Sobradiel, Utebo, hasta llegar al FOCEA. Los 55 vecinos que fueron desalojados de novillas ya han vuelto a sus casas. La punta de la crecida se espera que llegue a la capital aragonesa el miércoles. Aquí en Tudela la imagen se repite a cada paso. Vecinos que van y vienen, escobas, fregonas y grandes cubos intentando achicar el agua de comercios y bajeras que están literalmente de barro hasta arriba. Es verdad que ese agua ha bajado mucho, que la ciudad está recuperando su pulso, pero todavía quedan algunas calles inundadas como esta en la que nos encontramos. Es la calle Verjas, en pleno centro de Tudela. Aquí el agua ha llegado hasta el metro y medio de altura. Imposible caminar por aquí. Los vecinos han sido desalojados, pero esta imagen nos da una idea de la magnitud de la crecida del Ebro, que ha sido la mayor que se ha vivido desde que hay registros. Una avenida histórica que ha negado casi 9.000 hectáreas de campo de cultivo de 11 localidades riberas. Como decimos, ahora es momento de limpiar, pero también de valorar los daños que se prevén cuantiosos. Por eso, Navarra ha pedido al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica, algo que ya ha dicho el Gobierno se aprobará esta semana. La situación, nos confiesa el alcalde de San Adrián, es caótica. Así está la entrada del ayuntamiento. Como ven, es imposible acceder. Nos decían que los funcionarios están hoy trabajando en la comisaría. Y como el ayuntamiento está también el centro de salud y el colegio, ambos cerrados. Nos dicen que están derivando a las personas que necesitan ir al centro de salud a otros de la zona. Este es el centro de salud por dentro. La consejera de Sanidad se ha reunido esta mañana con el alcalde para buscar soluciones. De momento, se atiende en los domicilios a los que lo necesitan y se habilitarán locales, nos dicen, hasta que el ambulatorio pueda volver a usarse. Que el niño Jesús del Belén del Ayuntamiento haya desaparecido bajo el agua es una prueba de cómo está la parte baja del pueblo. Conchi tuvo que salir de su casa en un terreno cerca del pueblo corriendo y no sabe cuándo va a poder volver ni lo que se va a encontrar. Ha sido un desastre porque la ha cogido hasta el tejado, ha llegado. Todos coinciden en que nunca habían visto nada igual. José y su mujer se han pasado la noche sin dormir. Se turnaban para achicar agua con esta bomba para que la del jardín no entrase en casa. Ahora tenemos que estar sacando con la bomba porque es la filtración de abajo. En Tudela, la imagen en algunas calles es parecida. De momento, ni siquiera se han podido cuantificar los daños. El caudal del Ebro y del resto de los ríos de la zona está descendiendo y aunque no se espera que la situación empeore, los municipios afectados tardarán mucho en recuperar la normalidad.